Después de encontrarse en delicado estado de salud, falleció en la ciudad de Bucaramanga el docente José María Lanciano Madariaga, distinguido rector de la provincia de Ocaña. En la actualidad, estaba al frente de la institución educativa Edmundo Velázquez del Corregimiento de Otaré, donde deja una huella imborrable en la educación de cientos de niños y jóvenes de este sector rural de Ocaña. Su sueño no alcanzó a verlo realidad, mejorar las instalaciones del colegio para seguirle brindando a sus alumnos una mejor calidad de vida. En varias oportunidades, en entrevistas a TV San Jorge, manifestó su deseo y lucha por el traslado de la institución educativa y actualmente preocupado por la mala infraestructura que atraviesa el plantel. Paz en la tumba de tan distinguido educador que mostró empeño y sacrificio por la academia.